De manera agónica en la séptima entrada, con un batazo al fondo del campo que permitió a Diego Salinas a darle la vuelta al cuadro para ingresar a la carrera del Gane, el equipo de Grupo RL logró vencer por pizarra de 13-12 a Salafina en el primer juego de la serie final de la Liga de Softball de la Zona Sur efectuado en el excedio Rafael Hernández Ochoa de Coatzacoalgos, resultado que le permite al representativo antes mencionado estar a un resultado más para quedarse con el título. Diego Salinas, quien pondría cifras definitivas al juego, dijo que tratarán de finiquitar todo en solo dos compromisos. José Bulmaró, manager de la fina, apuntó que en esta ocasión la suerte no estuvo de su lado. Tuvieron suerte el otro equipo y eso es también válido en el juego, entonces nosotros vamos a seguir con lo mismo, trabajar y tener la misma mentalidad que nos trajo a estar aquí en la final y el equipo está bien y seguiremos igual la misma fórmula, bateando y mentalidad ganadora. Ahora somos locales, vamos a revertir un poquito eso a nuestro favor y vamos a ganar. Lo tuvimos en la bolsa y se nos fue. El siguiente duelo de la serie, en el que se podrían igualar las condiciones o conocer al campeón, se llevará a cabo el próximo sábado a las 15.30 horas en el Hernández Ochoa. Para más deportes, Enrique Martínez.